En el edificio donde vivo y en FM de la tribu hay personas que están empecinadas en perjudicarme desde hace cantidad de años. Legada a la misma normativa de estafas estuvieron Mengolini, Bimbo Godoy, Cecilia Elía y varias personas más. Incluso Franquilando ni demás. Es colosal el enorme caudal de personas que han metido mano en tales intenciones. Y hace poco una persona estuvo acá diciendo que si a algunas de las partes si revelan cuáles son todos los estafadores que están implicados te hacen pelota porque son millones lo que han robado. Tiene que ver con aerolíneas, con la gente que viajaba gratis, tiene que ver con nuevo encuentro, con personas que participaron de otorgar departamentos a otras personas. Tiene que ver con que han metido en viajes a nivel mundial por Europa y por Chile y por distintos lugares a personas que me reemplazasen a mí. En Rosario también hicieron lo mismo, lo han hecho en micros y demás. Y de hecho por eso dijeron lo del trinche en FM La Tribu y por eso está involucrado también Gabriel Ocampo que fue, viajó a donde estaba la agrupación de Milagro Sala. Infiltraron todos los movimientos políticos a raíz de un pacto de corrupción en mi contra y viajan por todo el mundo, viajan a Uruguay, a todos lados. Hace muchos años que se reparten dinero, por eso es que hoy estaban tan contentos acá en el edificio los que sentían que se habían salido con la suya y por eso es que ponen en Lola Mora 50% de descuento y demás. Y por eso es que en Mansilla frente a FM La Tribu también hay gente que participa y que está ligada al sector agrario y en la propia radio Midre también. Todo esto lo supo siempre FM La Tribu que además con personajes que están en Plaza Hussein armó también otra operación de estafa en mi contra, una más de tantas más que viene armando. Se van, es empecinados están, empecinados. Hace mucho tiempo atrás cuando todo comenzó había un par de manos muy extrañas operando, muy extrañas. Y nunca dejaron de hacerlo, por eso es que FM La Tribu sigue poniendo sonidos y cosas festejando el perjudicarme, ¿no? Hace muchos años que es así. Se lo planteó como objetivo, se lo planteó como objetivo. A ver, no es algo casual, se lo planteó como objetivo. Estaba la agencia Walsh, Farco y Anred y había un sector de grupos ligados a grupos aborígenes y al mismo tiempo estaban posicionados como gente que quería hacerle una guerra feroz al kirchnerismo. que yo ya por entonces decía que iba a concluir en que toda la derecha emerge en toda Latinoamérica por cómo tenían planificado obrar, ¿no? En el kirchnerismo iban a encontrar patas cómplices porque también obraban de ese modo y yo decía que después iban a haber perjudicados porque iban a vivenciar cuestiones represivas y demás ambos sectores. Dentro de muchísimas discusiones que se dieron evidentemente a las partes nunca les importó otra cosa que realizar las estafas que todavía hoy en el 2018 seguimos tolerando desde el 2004 hasta la fecha, ¿no? Estas estafas políticas tuvieron un recrudecimiento enorme, ¿no? Había, si bien había anteriores hechos el periodo de aplicación concreta muy, muy, muy efectivamente comenzó con meticulosas acciones programadas a nivel político luego del primer año de gobierno de Néstor Kirchner va, un poco antes empezó un poco antes esto empezó en el 2001 en realidad cuando yo trataba con Martín Veracoche arrancaron en... no, en el 2002 perdón, en el 2002 arrancó todo el programa de cuestiones planificadas así que estamos hablando de 16 años continuados de mano de obra política premeditada que además Martín San José había pasado por acá Fernando Juan también y demás en fin